Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo voy a hablarles sobre las últimas actualizaciones que ha tenido el CollatFold, que es la versión online de AlphaFold. Ustedes pueden estudiar un poco el artículo que ya salió, un artículo en Nature, sobre CollatFold y más o menos cómo funciona. Dentro de las últimas actualizaciones, si no me equivoco, aquí hay más o menos un flujo de cómo trabaja CollatFold, para que ustedes también puedan entender un poco qué es lo que hay por detrás del programa. Pero lo que trae estas actualizaciones son algunos cambios en las bases de datos que utiliza CollatFold para poder hacer el alineamiento múltiple. Solo de manera general para recordar, AlphaFold trae información genética a través de un alineamiento múltiple, pero también trae información física propia de la proteína extrayéndola a través de una matriz en la cual enfrenta la secuencia de aminoácidos de la proteína contra ella misma. Al inicio CollatFold tenía una base de datos de proteína, el UNIREF30, cuando hacía esta parte de la generación del alineamiento múltiple, ahora lo han actualizado para el UNIREF100. El UNIREF es una base de datos basada en UNIPROT. Y pues esto ha traído bastantes mejoras, ha aumentado el rendimiento en la predicción de las proteínas, ya que esta base de datos es un poco más completa. Bueno, es simplemente para mostrarles, de cierta forma, algunos pequeños cambios que ha tenido la versión online de CollatFold, ¿no? Ah, y esto tampoco se puede ir, ¿no? Es que ahora nosotros podemos modelar complejos oligoméricos con la versión online de CollatFold, ¿no? Les voy a enseñar más o menos qué es lo que se tiene, ¿ok? Un poco parecido al video que ya tenemos en el programa, simplemente con un ejemplo en el cual yo quiero modelar un dimmer. Ok, por ejemplo, aquí yo tengo la secuencia de mi proteína problema, la que quiero modelar por el CollatFold, ¿ok? ¿Cierto? Entonces aquí yo tengo la secuencia, aquí yo le voy a colocar el nombre, le voy a poner proteína X, ¿no? Y algo interesante es que esta versión ya nos permite a nosotros modelar complejos oligoméricos, ¿no? Y cómo hacemos eso es bastante sencillo. Aquí yo tengo la secuencia de mi proteína. Si quiero modelar un monómero, pues puedo ir de frente hacia los siguientes pasos. Pero ¿qué es lo que pasa si yo quiero modelar un dimmero proteico? Porque sé que mi proteína es un dimmero. O quiero evaluar si es que mi proteína podría formar un dimmero eventualmente, ¿no? Como nos dice aquí, nosotros debemos utilizar dos puntos para poder modelar los complejos oligoméricos, ¿no? Entonces, al final de mi primera secuencia yo le coloco dos puntos, como estoy, no sé si lo pueden observar aquí, ¿no? He colocado mi secuencia, dos puntos. Si se trata de un homodímero, pues le voy a colocar nuevamente la secuencia, ¿ok? Y si se trata de un heterodímero, coloco la secuencia 1, dos puntos y la secuencia 2, ¿cierto? No hay ningún secreto. Eso es lo único que nosotros necesitamos para poder modelar un complejo oligomérico en alfa-fold, ¿no? Otra cosa que yo les recomiendo bastante, pues es utilizar aquí Amber, ¿ok? Esto nos va a arrojar no sólo una versión del modelo no relajada, sino nos va a arrojar una versión del modelo habiendo pasado por una minimización, ¿no? Y esto es bastante interesante porque nos eliminan algunos clash que pueden existir en la proteína en la versión no relajada, ¿no? ¿A qué me refiero con clash? Con sobreposiciones entre átomos al momento de modelarlo, ¿no? Entonces, yo les sugiero usar el Amber para poder obtener estas versiones minimizadas, ¿no? Y al final ustedes van a obtener un resultado con ambas partes, con las versiones relajadas y con las versiones no relajadas de su proteína, ¿ok? Aquí en el modo de template ustedes le pueden colocar el PDV70 o no. Yo le voy a poner no porque no quiero que utilice un template específico para poder realizar el modelamiento, ¿ok? Le voy a dar aquí ejecutar de todas formas, ¿ok? Vemos que aquí se está conectando, ¿no? Y simplemente una vez que logre conectarse pues aquí va a realizar el proceso, ¿no? Vemos que ha iniciado, ha conectado, ¿ok? Y finalmente nosotros ya le hemos dado la información. Son dos proteínas, en realidad es un homodímero que estoy queriendo modelar utilizando la minimización después de haber creado el modelo. ¿Cierto? Aquí nosotros tenemos la opción del alineamiento múltiple, ¿ok? Como nosotros queremos que se realice el alineamiento múltiple, aquí nosotros tenemos las bases de datos, ¿no? Tenemos el tipo de método, el MMSEC2, en el cual va a mezclar información de las bases de datos del UNIREF que es del UNIPROD con otra base de datos, el Environmental, ¿ok? O si solamente queremos la de UNIPROD o si nosotros ya tenemos información sobre alguna secuencia específica o una base de datos que nosotros querremos darle al programa. ¿Ok? En este caso lo voy a dejar de manera default, ¿ok? Porque quiero utilizar el mayor número de información o el mayor número de secuencias de bases de datos para poder buscar un template o los templates adecuados para mi proteína. ¿Ok? Y en el modo de pareamiento, ¿no? Nosotros le podemos poner pareados o no pareados. En este caso también lo voy a dejar de manera default para tener un rango mucho mayor. ¿Ok? Le vamos a dar aquí play. ¿Ok? Esperemos que termine. Siempre tienen que esperar que aparezca el check para que puedan confirmar. ¿Cierto? Es, en realidad, la cara y la forma de usarlo es igual a la de la versión anterior. ¿Ok? Vamos a ver aquí en opciones avanzadas el tipo de modelo. Por ejemplo, también aquí, por ejemplo, si yo quiero usar apenas alfafold porque no quiero modelar ningún complejo oligomérico, ¿no? O puedo utilizar el alfafold multimer, ¿no? En el cual estas versiones, pues, nos permitirían a nosotros trabajar con complejos oligoméricos. ¿Ok? Lo voy a dejar de manera automática porque, en este caso, colatfold va a reconocer que yo quiero modelar dos proteínas porque yo he colocado secuencias, dos puntos secuencias. Entonces, él va a jalar la versión del alfafold multímero específico, ¿no? El número de reciclos que nosotros querramos utilizar, ¿no? Por default, sale tres. Entonces, si es que nosotros tenemos una base de datos o el número de secuencias utilizadas en el alineamiento es baja, lo que el programa recomienda es trabajar con 12 ciclos para arriba, ¿ok? Si más o menos ustedes pueden sondear, por ejemplo, ¿no? Hacer un blast fuera de Unipro, ¿no? Hacerle un blast, por ejemplo, a su secuencia y ver cuántas secuencias homólogas ustedes logran observar. Si es un número considerado en un número bastante alto, pues lo pueden dejar con apenas tres ciclos. Si es un número bajo de secuencias, ¿no? Pues ustedes pueden considerar en aumentar el número de reciclos al momento de hacer el alineamiento, para que haga el alineamiento múltiple de 12 para arriba, ¿ok? Yo lo voy a dejar en tres, aquí. No quiero que se salve en el Google Drive. Y aquí, bueno, los gráficos que se van a exportar, por ejemplo, si quieren utilizar los gráficos para una publicación o para una tesis, le pueden poner 300 DPI, ¿no? Le voy a dar aquí Play. Y listo, ¿no? Disculpen que aquí active los códigos. Aquí simplemente, aquí es ya rutina. Instalar las dependencias, esperamos que instale las dependencias y luego le damos a correr la predicción, ¿no? Como ven, aún pues es bastante sencillo, bastante intuitivo trabajar con el CollatFold. Es bastante bueno, muy preciso. Sin embargo, es un video bastante rápido para mostrarles algunas cositas que han cambiado y algunos parámetros que también ustedes pueden intentar alterar durante la predicción de su proteína, ¿no? Lo más interesante es el multimer, ¿no? Lo que nos permite obtener complejos oligoméricos. Entonces, ha tomado 5 minutos para instalar las dependencias y ahora simplemente damos a correr la predicción, ¿ok? Entonces, esto va a tomar un poco de tiempo. Voy a pausar el video y luego nos vemos en el momento que termine la predicción, ¿no? Lo que va a hacer aquí, pues, es ejecutar la búsqueda en la base de datos, ¿no? Ya sabemos de esto. Va a realizar el alineamiento múltiple y luego va a comenzar a realizar la predicción de la proteína. Muy bien, entonces vemos que ha tomado 2 horas para realizar esta predicción. Diferente a la que si nosotros no utilizáramos AMBER para relajar la molécula, apenas tendríamos los resultados de las 5 moléculas no relajadas, ¿no? Pero aquí demora un poco más tiempo porque realiza el modelo y una vez que tiene el modelo, pues, hace una minimización, ¿no? Para relajar el propio modelo, ¿no? Por default va a ser unos 5 modelos, ¿ok? Y luego lo que nosotros podemos observar en la evaluación de la estructura, pues, va a ser la distribución del LDDT, que es, por así decir, una forma o un patrón para poder evaluar la calidad del modelo en diferentes regiones, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí display para observar la estructura. Y aquí nosotros tenemos nuestra estructura, ¿cierto? Entonces aquí ya vemos que nos muestra el IDDT, ¿ok? Que mientras las zonas más rojas serían zonas con una menos confianza, ¿no? La confianza con la que se ha predicho esa estructura va a ser menor. Cuanto más azul, ¿no? Más cercano al azul, vemos que hay un alto grado de confianza en la predicción, ¿no? Y como vemos aquí, efectivamente, casi toda la proteína está coloreada de azul cuando la colocamos en la visualización del IDDT. Y eso nos indica, pues, que es un modelo de muy buena calidad. Es decir, la predicción ha sido hecha de muy buena calidad, ¿cierto? Simplemente vamos a analizar aquí algunos plots. Rápido. ¿Cierto? Ok. Lo que nos interesa un poco es la cobertura de la secuencia. Aquí tenemos la secuencia de aminoácidos. Aproximadamente la proteína tiene entre 370 residuos de aminoácidos. Y aquí el número de secuencias que se han utilizado para poder hacer el lineamiento múltiple. Aproximadamente 2.000 secuencias han sido utilizadas para este lineamiento múltiple. Y vemos que la cobertura, es decir, el match que existe entre la secuencia input, en la secuencia que nosotros queremos modelar, con las secuencias disponibles en las bases de datos, pues, también es bastante alta. ¿Ok? Y aquí el gráfico de las predicciones del IDDT, ¿no? Más o menos mostrándonos en este tipo de gráfico, la calidad de la predicción del modelo, ¿no? Como habíamos comentado en el video anterior, en el video inicial de AlphaFold, las regiones N y C terminal, de cierta forma, costumbran ser de una calidad más baja al momento de la predicción, debido a la gran flexibilidad y también debido a que la mayoría de proteínas, pues, que existen en las bases de datos tienen también una baja confianza en las regiones N o C terminal, o inclusive algunas estructuras en el PDB, pues, no presentan la secuencia completa de la proteína resuelta por métodos experimentales. Y aquí yo he colocado la secuencia completa de la proteína. ¿Ok? Lo único que nos resta hacer es, pues, descargar, ¿ok? Los resultados. Y una vez que los resultados han sido descargados, podemos utilizar cualquier visualizador de estructura de proteínas para poder evaluar nuestros resultados y hacer los análisis correspondientes de la estructura, ¿no? ¿Cierto? Entonces nosotros vamos a ver aquí, y como ven en el resultado, nosotros observamos que tenemos el modelo relajado y los modelos no relajados, ¿cierto? Entonces yo voy a abrir mi modelo relajado. Como les digo, es un modelo que evita los clash cord entre la secuencia, ¿ok? Y aquí estaría la secuencia de mi proteína siendo una proteína dimérica. ¿Ok? Espero les haya servido el video. Como les había comentado, es un video bastante simple, mostrando algunas actualizaciones de AlphaFold. Espero verlos muy pronto. Y quizás estaré subiendo algunos videos relacionados más con resolución de estructura de proteínas, pero ya por métodos experimentales, en donde ustedes mismos pueden descargar algunos datos y jugar un poco, resolviendo la estructura de una proteína a partir de datos de difracción. ¿Ok? Muchas gracias por pasar por aquí. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.